En este video voy a resolver dos ejercicios de geometría analítica de la guía del IPN 2020. Los ejercicios serán el 13 y el 14. Bien, voy a empezar con el 13 que dice lo siguiente. Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A con coordenadas 5, menos 2 y B con coordenadas menos 3, 1. Para este ejercicio hay que observar que nos están pidiendo la ecuación de la recta. Además nos proporcionan dos puntos por los cuales pasa esa recta, los puntos A y B. Entonces, recordemos que en el ejercicio 11 de esta área de geometría analítica yo expliqué un ejercicio similar a este de aquí. Allí aplicamos la fórmula que nos dan en el área de la recta. Esta fórmula se llama fórmula para hallar la ecuación de una recta dados dos puntos, que fácilmente la podríamos aplicar aquí. Y, pues, como ven, nos están dando dos puntos, ¿sí? Sin embargo, podemos aplicarla, digamos, esa misma formulita de otra manera. Y le cambian ahí un poquito y esto hace que se genere, digamos, una fórmula diferente. Bueno, pero realmente en el fondo es lo mismo. Esta fórmula se le conoce, la nueva, la que voy a aplicar para este ejercicio, se le conoce como fórmula para hallar la ecuación de una recta punto pendiente. Es decir, tengo un punto, ¿sí?, por el cual pasa la recta o que pertenece a la recta y además la pendiente de la recta, ¿vale? Esta fórmula es la siguiente. Y aquí la tenemos. Y menos Y1 es igual a M, que representa la pendiente, que multiplica a X menos X1. Repito, esta ecuación se le conoce como la fórmula para hallar la ecuación de una recta punto pendiente, ¿vale? Ahora, si observamos, pues vamos a necesitar aquí la pendiente. Para eso recordemos con cuál fórmula podemos hallar la pendiente de una recta. Y es esta que tengo aquí, M, que me denota la pendiente, es igual a la fracción con numerador Y2 menos Y1 sobre y en el denominador X2 menos X1, ¿vale? Con esta formulita podemos hallar M, que es la pendiente. Ahora, repito, vayan a ver el ejercicio 11, pues ahí expliqué cómo obtener la ecuación de una recta dados dos puntos. Y va a ser un poquito diferente a esto, pero la verdad, les repito, si indagamos en el fondo, realmente esa fórmula con esta de aquí es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues primero vamos a poner las etiquetas en nuestros puntos, ¿va? Voy a poner con color rojo, vamos a poner con color rojo. Bien, yo voy a elegir que el punto A sea mi primer punto o el punto número 1, pero también puede ser el punto B, ¿sí? Aquí ya es selección de ustedes. Bien, yo elijo que el punto A sea el punto 1, por lo tanto, sus coordenadas son las siguientes. X1 corresponde al 5, ¿sí? Y Y1 corresponde al menos 2, ahí está. Ahora, el punto B, pues va a ser el segundo punto. Por lo tanto, el menos 3 corresponde a X2 y el 1 corresponde a Y2, ahí está. Repito, yo elegí que el punto A sea el punto 1 y el punto B sea el punto 2, pero puede ser al revés, eso no importa, ¿vale? Ya que puse las etiquetas, ahora sí vamos a sustituir, ¿va? Voy a empezar con la pendiente. Entonces, sustituimos los valores para hallar la pendiente y tenemos M es igual a, en el numerador Y2 menos Y1, es decir, 1 que es Y2 menos de la fórmula, ¿sí? Y1, pero ojo, si observan Y1 es una cantidad negativa, pues es el número menos 2. Entonces, para ahorrarnos un paso, de una vez aplicamos ley de signos. Entonces, menos que tengo aquí de la fórmula con el menos de la coordenada Y1, entonces menos por menos es más y tendría yo 1 más 2, ahí está el numerador, sobre, en el denominador yo tengo X2 menos X1, es decir, menos 3, ahí está, menos de la fórmula y X1 que vale 5, ahí está. Bien, vamos a realizar operaciones, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Pues 1 más 2 es 3 y menos 3 menos 5 es menos 8. Únicamente vamos a acomodar esta cantidad. El signo del 3, como no se ve, pues es positivo, eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a aplicar ley de signos. Pues la ley de signos se aplica para la multiplicación y división. Y aquí yo tengo una fracción que me implica una división, ¿va? Entonces, más entre menos es menos, ahí está, quiere decir que lo que me resulte de esta fracción va a ser negativo, todo. Bien, ahora, 3 octavos no se puede simplificar, por lo tanto, únicamente lo copio y listo. ¿Esto qué quiere decir? Esto me quiere decir que la pendiente de la recta que estoy buscando, que pasa por los puntos A y B, es igual a menos 3 octavos. Esa es la pendiente. Ahora, habitualeros, ya que tenemos la pendiente, que de hecho lo voy a encerrar, ¿no? Ahí está, ya que tenemos la pendiente, ahora sí, vamos a sustituir alguno de los puntos, el que sea, no importa, ya sea el punto A o el punto B. No importa cuál elijan, vamos a llegar a lo mismo. Yo aquí, únicamente, para no cambiar las etiquetas que puse de color rojo en las coordenadas, voy a elegir el punto A, ¿va? respecto al punto A y la pendiente, vamos a sustituirlos en esta fórmula punto pendiente. Entonces, yo tengo en la parte izquierda de la igualdad Y menos Y1, es decir, Y se vuelve a escribir, ese es genérico, menos el valor de Y1, Y1 es menos 2. ¿Cómo es una cantidad negativa? Vamos a aplicar lo que hicimos anteriormente, pues de una vez aplicamos ley de signos. menos de la fórmula, menos de esta fórmula de aquí, por el menos de la coordenada Y1, menos por menos da más, entonces voy a tener Y más 2, ahí está, igual, ¿va? Es igual y en la parte derecha yo tengo a M, que es la pendiente, que eso es menos 3 octavos, ahí está, que va a multiplicar a X, que es genérico, se escribe, menos X1, X1 es 5, entonces se escribe y listo, cerramos y ya sustituimos los valores en la fórmula punto pendiente. Entonces, vamos a realizar operaciones para llegar a la ecuación de la recta. Fíjense bien, aquí les va el siguiente tip, ¿va? Si observamos, nuestra pendiente es una fracción, ¿va? Es una fracción, entonces, cuando es una fracción, yo les recomiendo realizar el siguiente procedimiento. ¿Cuál es? Pues me fijo en el denominador, que es el 8, me fijo en este, en el denominador, y el 8, pues como está en el denominador de la fracción, indica que está dividiendo. Entonces, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, a la parte izquierda, ¿sí? Pero multiplicando, ¿sí? El menos 8 lo paso a la parte izquierda, ¿va? Entonces, ¿qué voy a tener? Pues entonces, el 8 va a multiplicar a lo que está en la parte izquierda, que lo voy a encerrar en un paréntesis. Multiplica a Y más 2, ahí está. Esto es igual a, en la parte derecha, ¿qué me va a quedar? Menos 3A, aquí, ojo, es, la pendiente es una fracción negativa, ¿sí? El menos, aquí, pues lo voy a dejar con el numerador, ¿va? Sí, menos 3, esto va a multiplicar a X menos 5. De hecho, el menos también lo pueden dejar en el denominador, ¿vale? Aquí yo lo dejé únicamente al azar, elegí que se quedara en el numerador, ¿va? Bien, y ya con esto, de pasar el 8 a la parte izquierda, multiplicando, pues me queda esto de aquí, que ya se ve más fácil. Si observamos, ya me quedan puros enteros, ¿va? Entonces, realizamos las operaciones correspondientes. En la parte izquierda, pues el 8 va a multiplicar a los dos términos dentro del paréntesis. Y en la parte derecha, lo mismo, el menos 3 multiplica a los dos términos dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos? En la parte izquierda, 8 por Y, pues me queda 8Y, ahí está. 8 por más 2 es más 16. Listo, lo de la parte izquierda de la igualdad. Ahora vamos con lo de la parte derecha. Menos 3 por X, menos 3X, y luego menos 3 por menos 5, menos por menos da más. Entonces, me queda más 15. Ahora, habitualeros, aquí hay que observar los 4 incisos que tenemos como posibles respuestas para el ejercicio 13. Bien, lo que quiero es que observen la estructura de cada una de las ecuaciones que tenemos en cada uno de los incisos, ¿vale? ¿Y a qué voy? Pues si observamos, todos tienen la estructura que se le conoce como pendiente ordenada al origen, ¿sí? Lo que queremos es hallar la ecuación de esta recta en su forma pendiente ordenada al origen. Que de hecho, de esto hablé en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 12, ¿va? Entonces, ¿cuál es la estructura de la fórmula pendiente ordenada al origen? Pues es la siguiente. Y es igual a MX más B, ¿vale? A esa estructura, ¿sí? Esta es la ecuación de una recta en la forma pendiente ordenada al origen, ¿va? Así que los invito a que vayan a ver el ejercicio número 12, donde allí hablé un poquito más a profundidad sobre esta ecuación, ¿va? Entonces, si observamos esta ecuación, ¿qué es lo que tiene en particular? Pues únicamente despejamos Y, ¿sí? La variable Y y listo. Entonces, es lo que vamos a hacer de lo que tenemos acá. Vamos a despejar Y. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Primeramente el 16 lo voy a pasar. Este 16 se está sumando, pasa al otro lado, restando. Y me va a quedar, entonces, me va a quedar 8Y es igual a menos 3X más 15 menos 16. Seguimos y tenemos 8Y igual, el primer término lo copiamos. Vamos a reducir términos semejantes, es decir, ¿cuánto es más 15 menos 16? Eso es menos 1, ¿vale? Ahora, el 8 está multiplicando a Y, entonces, este pasa dividiendo. Y me va a quedar Y igual a menos 3X menos 1 y todo esto sobre 8. Ahora, si observamos acá en la estructura de la ecuación pendiente ordenada al origen, lo tenemos separado, es decir, tenemos un término, ¿sí? Con X y un término independiente, que es la B, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues el 8, que es el denominador, lo voy a separar con cada término del numerador. Es decir, me va a quedar lo siguiente. Y igual a menos 3 octavos de X en el primer término y después menos 1 octavo, ¿sale? En el primer término también, digamos, separé el coeficiente con la variable. Y listo, virtualeros, hemos finalizado el ejercicio 13. La ecuación de la recta que estamos buscando es esta que tenemos aquí, que es la respuesta para este ejercicio. Ahora vamos a pasar con el ejercicio 14. Pero antes de esto, hago una pequeña pausa para invitarlos a lo siguiente. Si están sus posibilidades, pueden apoyarnos realizando una donación. Dependiendo de esta, serán acreedores a ciertos beneficios exclusivos. Por ejemplo, tenemos un chat donde respondemos dudas y preguntas, ya sea de los ejercicios de la guía del IPN o de cualquier otro que estén utilizando en matemáticas y física para su preparación para el examen. Y el ejercicio 14 dice lo siguiente. Determinar la pendiente de recta que sería perpendicular a la recta Y igual a menos 5X más 6 treceavos. Lo primero que tenemos que hacer, virtualeros, es ver qué estructura tiene la ecuación de nuestra recta. Pues aquí, al observarla, digamos que tenemos el despeje de Y, ¿va? Entonces, hay que recordar y de hecho, más aún por los videos anteriores donde hemos explicado un poquito la fórmula pendiente ordenada al origen. ¿Cuál es esta fórmula en el tema de recta? Es la siguiente. Y igual a MX más B, ¿sale? En donde recordemos que M, ¿sí? Es la pendiente, esta de aquí es la pendiente. Y B, B es el cruce de la recta con el eje Y, ¿sí? Dicho esto, vamos a comparar la ecuación que tenemos de color amarillo, que es la ecuación que nos da el ejercicio, con la fórmula pendiente ordenada al origen, que es esta de aquí de color rosa. ¿Con esto qué implica? Bueno, implican dos cosas, tanto B como M, pero aquí lo que nos interesa es M. Recuerden que M representa a la pendiente. Esto me quiere decir que M, M es el coeficiente de X. Al observar aquí, el coeficiente de X es menos 5. Ahí está. Quiere decir que M es la pendiente, es decir, menos 5 es el valor de la pendiente de la recta que tenemos aquí de color amarillo. Ahora voy a explicar un poquito lo de paralelismo y perpendicularidad de rectas. Cuando tengo rectas paralelas, todas las pendientes son iguales, es decir, todas las rectas paralelas a la recta que yo tengo aquí con ecuación de color amarillo, todas las rectas paralelas van a tener pendiente igual a menos 5, todas, ¿sí? Recordemos que las rectas paralelas son las que no se tocan, ¿sí? Tienen esta forma, por ejemplo, esta otra forma, bueno, sin que se toquen, esta otra forma. Así son las rectas paralelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que... Aquí lo voy a hacer. Supongamos que esta recta que acabo de trazar tiene pendiente menos 5, ¿sí? M es igual a menos 5. Entonces, una recta paralela, que es esta que estoy trazando, también va a tener pendiente menos 5, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿esto cómo se escribe matemáticamente? Pues que la pendiente de una recta 1 es igual a la pendiente de una recta 2. Sin embargo, este primer punto de paralelas no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos están pidiendo la pendiente de una recta perpendicular, ¿va? Que es lo que voy a explicar a continuación. Y aquí hay varias definiciones que son equivalentes, ¿sí? Pero realmente, en el fondo, son, digamos, lo mismo, ¿va? Pues por algo son equivalentes, ¿no? Pero lo que me refiero es que están escritas de diferente manera, pero representan lo mismo. Una forma de escribirlas es la siguiente. La pendiente de la recta 1 o de una recta por la pendiente de la otra recta, de otra recta, la multiplicación de las pendientes de recta 1 y recta 2 es igual a menos 1. Esa es una representación matemática. Ahora, hay otra representación que básicamente sería como si despejáramos de aquí M2, ¿no? Si despejamos M2, ¿qué tendríamos? M1, pues se está multiplicando a M2. Por lo tanto, pasaría dividiendo. Es decir, algunos autores, en lugar de escribir esta representación matemática, la escriben de la siguiente manera. Como M2 es igual a menos 1 sobre M1. También la escriben así. Cuando la escriben de esta primera forma, como la escribí, se dice lo siguiente. Dos rectas son paralelas si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Y cuando la escriben de esta segunda forma, se dice de la siguiente manera. Una recta es perpendicular a otra si su pendiente es recíproca, que aquí está la fracción, y de signo opuesto o de signo contrario. Ahí está. Así se lee de esta segunda forma. Y la verdad es que cuando se explica este tema de paralelismo y perpendicularidad en la prepa, algunas veces no queda claro. Pero la verdad es que es muy sencillo. Ahorita voy a hacer algunos ejemplos para que se comprenda. Bien, ahora, ya me estoy adelantando con las representaciones matemáticas, con las formulitas, vaya, pero recordemos que dos rectas son perpendiculares cuando, digamos, forman una cruz, algo así, va. Y el ángulo entre ellas es de 90 grados, es un ángulo recto, sí. Por ejemplo, si dos rectas se cruzan así, algo así, estas no son perpendiculares, no son perpendiculares, porque no forman ningún ángulo recto, va. Tienen que formar forzosamente un ángulo recto y esto, pues a la vez implica que este, este de acá y este de acá sean ángulos rectos, ¿vale? Ahora, habitualeros, vamos a ver unos ejemplos para comprender esto de perpendicularidad entre rectas. Listo, y vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, si una pendiente 1 de una recta es 2 quintos, ¿cuál es la pendiente de una recta perpendicular? Bien, para esto vamos a hacer el siguiente procedimiento que la verdad es muy sencillo, ¿va? Bien, la pendiente la voy a llamar como M subíndice 2, o sea, refiriéndonos a una segunda recta, ¿va? Entonces, ¿qué me dice? Pues primero identifico el signo de esta pendiente, el signo de esta pendiente. Como no se ve el signo, pues indica que es positivo, ¿sale? Entonces, acá voy a poner el signo opuesto, como aquí es positivo, aquí pongo menos, ahí está, siempre el signo opuesto. Y luego voy a voltear las dos cantidades que tengo tanto en el numerador como en el denominador, es decir, su recíproco. Como el 2 está arriba, ahora el 2 estará abajo y pasa lo mismo con el 5, es decir, voy a tener 5 medios. Y listo, la pendiente de una recta perpendicular es menos 5 medios, ¿va? Ahora, vamos a hacer un ejercicio similar, pero cuando la pendiente, digamos, vale menos un cuarto, ¿sale? ¿Qué pendiente va a tener cualquier recta perpendicular a una recta que tiene pendiente menos un cuarto? Bien, primero en el signo. Como el signo de aquí es negativo, pues va a ser positivo, siempre lo opuesto. Y luego voy a voltear estas dos cantidades que tengo en la fracción, es decir, el 4 va arriba y el 1 va abajo, ¿va? Pero esto se puede simplificar. Más 4 sobre 1, el más no se pone, se comprende que va a ser positivo. 4 sobre 1 es 4, ¿va? Es decir, 4 sería la pendiente perpendicular. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos que tenemos una pendiente que vale menos 3. ¿Cuál sería una pendiente de una recta perpendicular? Bien, este menos 3, pues como es un entero, yo le puedo agregar el 1 como denominador, ¿estamos de acuerdo? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Como esta pendiente es negativa, entonces la pendiente 2 va a ser de signo opuesto, va a ser positiva, ¿sale? Y estas dos cantidades las voy a voltear, el 1 arriba y el 3 abajo, y listo. Cualquier recta que sea perpendicular a una recta con pendiente menos 3 va a tener pendiente un tercio, ¿vale? Ahora, si yo tengo una pendiente que vale 4, ¿cuál sería una pendiente de una recta perpendicular? Bien, este 4 le voy a poner el 1 como denominador, únicamente para verlo como fracción. Entonces, esta cantidad es positiva, acá pongo negativa, pues siempre va a ser signo opuesto. Y luego estas dos cantidades, tanto el numerador como el denominador, los voy a voltear. Entonces, el 1 me queda arriba y el 4 abajo. Y listo. Si observan, este ejercicio ya lo había realizado anteriormente aquí. Únicamente lo puse para, digamos, para comprobar, ¿va? Entonces, para resumir todo, habitualeros. Cuando yo tengo una pendiente y yo quiera una recta que sea perpendicular a la recta con esta pendiente, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a cambiar el signo, voy a poner el signo opuesto, lo que acabamos de hacer, y luego a la fracción voy a voltear tanto el numerador como el denominador. Y listo. En caso de que no esté escrito en forma de fracción, es decir, que sea un entero, pues le pongo el 1 como denominador y ya. Ahora sí va a hacer fracción y los volteo, ¿va? Ahora, si observan, lo que hice fue aplicar esta forma de aquí, esta de aquí, que me dice que es recíproca, es decir, voltear el numerador y el denominador y de signo opuesto, ¿va? Ahora lo que voy a hacer es aplicar esta primera forma, ¿va? Que realmente, como dije anteriormente, estas dos estructuras son equivalentes. Únicamente una es despeje de otra y listo, ¿va? Entonces, vamos a hallar, digamos, vamos a hacer unos ejercicios similares, pero aplicándolo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? M1 por M2 igual a menos 1. Donde, fíjense bien, M1 es la pendiente que yo tengo, ¿va? Por ejemplo, si yo tengo una pendiente de una recta que vale 3 séptimos, ¿sí? Esa va a ser M1, y yo quiero hallar la pendiente de una recta perpendicular a una recta con esta pendiente, pues vamos a sustituirlo aquí y lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahí está. M1, pues es 3 séptimos, ups, me adelanté, ahí está. Esto multiplica a M2, ojo, M2 es la pendiente de la recta perpendicular, ¿va? ahí me chispoteo un poquito. M2 es la recta, perdón, es la pendiente de la recta perpendicular. Entonces, esto es igual a menos 1 y listo, de aquí despejar M2. Bien, el 7 que está en el denominador está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me va a quedar 3M2 igual a menos 1 por 7 que es menos 7. Recuerden que este 7 pasa multiplicando porque está dividiendo. Ahora el 3, pues está multiplicando a M2, pasa dividiendo, es decir, M2 es igual a menos 7 sobre 3 y listo. Menos 7 tercios es la pendiente de la recta perpendicular, ¿va? Ahora, habitualeros, a este mismo procedimiento, ¿qué les parece si lo verificamos con el procedimiento anterior? Yo tengo 3 séptimos, entonces, fíjense bien, es una fracción positiva, entonces, acá va a ser negativa, como lo tenemos aquí y luego voy a voltear estas cantidades, el 3 va a ir abajo y el 7 arriba, como lo tenemos acá, ¿vale? Ahora, vamos a hacer un ejercicio similar, pero para una pendiente M1, digamos, que vale menos 2 novenos, ¿va? Vamos a hallar la pendiente de una recta perpendicular, entonces, vamos a sustituir este valor en esta expresión de aquí y tenemos M1 que es menos 2 novenos, ahí está, que multiplica a M2 y esto es igual a menos 1, ¿va? Entonces, fíjense bien, el 9 está dividiendo, pasa multiplicando, menos 1 por 9 es menos 9, entonces, me queda menos 2 M2 es igual a menos 9, ahí está, luego, el menos 2 está multiplicando M2, pasa dividiendo y me va a quedar M2 es igual a menos 9 sobre menos 2, ahora, vamos a eliminar los signos, M2 es igual, menos entre menos es más y 9 medios ya no se puede simplificar, por lo tanto, lo dejo así, 9 medios y listo, 9 medios es la pendiente de cualquier recta perpendicular a una recta que tiene pendiente menos 2 novenos, bien, vamos a hacer otros dos ejercicios, vale, únicamente para cubrir todos los casos, bien, ahora tenemos una pendiente M1 que vale, por ejemplo, 8, ahí está, entonces vamos a sustituir y tenemos M1 por M2 igual a menos 1, es decir, 8, hace 8 me quedó feo, 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 lo voy a corregir poquito, ahí está, creo que me quedó peor, 8 por M2 y esto es igual a menos 1, entonces, el 8 está multiplicando a M2, pasa dividiendo y me queda M2 o M2 como quieran leerlo, es igual a menos 1 octavo y listo, ya acabamos, ahora, ¿qué pasa si tenemos un entero negativo? ¿sí? es algo similar, es decir, una pendiente M1 que vale, por ejemplo, menos 1, ¿sí? entonces, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer lo siguiente, M1 que es menos 1 va a multiplicar a M2 y esto va a ser igual a menos 1, ¿va? el menos 1 pues está multiplicando a M2, pasa dividiendo y voy a tener M2 es igual a menos 1 sobre menos 1 y M2 es igual a, únicamente simplifico, menos 1 sobre menos 1, primero los signos, menos entre menos es más, 1 entre 1 pues es 1 o visto en otra forma, como el numerador es igual al denominador pues en ambos tengo menos 1 pues eso es 1, ¿sí? es decir, más 1 es la pendiente de una recta perpendicular a una recta que tiene pendiente menos 1, bueno, vitoleros, pues ahí está el repaso, unos pequeños ejercicios para reforzar esto, ahora bien, ¿cuál les gustó más? ¿sí? digamos, de la primera forma que fue aquí como lo encerré o de la segunda forma que fue aquí como lo subrayé, escríbanos su opinión en los comentarios, ahora bien, ya que sabemos estas dos formas pues vamos a hallar la pendiente que queremos, tenemos la pendiente de esta recta de color amarillo, ¿no? su pendiente es, le voy a llamar M1, su pendiente es menos 5, ¿sale? entonces, primeramente voy a hacer el procedimiento que yo les había explicado de la primera forma, así como lo encerré, ¿no? entonces, es un entero, un entero negativo, le escribo el 1 como denominador, ahí está, es únicamente para verlo como fracción, ¿no? entonces, como esta cantidad es negativa, pues entonces, la otra pendiente va a ser positiva, siempre de signo opuesto, y luego voy a voltear el numerador y el denominador, el 1 va arriba y el 5 va abajo, y listo, ¿sí? aquí lo pueden dejar así o únicamente como un quinto, se comprende que es positivo, ¿va? es decir, la pendiente que estamos buscando es un quinto, ¿va? ahora, vamos a hacerlo de la segunda forma, entonces, tengo que M1 es igual a menos 5, ahí está, vamos a sustituir, ¿y qué tenemos? aquí en lo subrayado, M1 por M2 es igual a menos 1, M1 pues es menos 5, esto por M2, esto va a ser igual a menos 1, ahí está, luego el menos 5 está multiplicando M2, pasa dividiendo, ¿va? entonces me queda M2 es igual a menos 1 sobre menos 5, simplificamos, y tengo M2 es igual a menos entre menos es más, y un quinto ya no se puede simplificar, lo dejo expresado así, y listo, se observan, es el mismo resultado que habíamos obtenido de la primera forma, ahí está, por lo tanto, habituales, la respuesta para este ejercicio es un quinto, bien amigos, pues hemos finalizado este ejercicio y este video, cualquier duda o pregunta que tengan, escríbanos en los comentarios, me despido, recuerden que yo soy Zaret, este es tu canal virtual, y nos vemos en el siguiente video.